Esta semana la Liga de Ténis de Antioquia mueve su competencia. En seis sedes, partidos con más de 200 tenistas en busca de nuevos talentos. Además de los infantiles, la Liga organiza las competencias por categorías para mantener el alto nivel en la base de este deporte que en la última década entrega figuras de talla internacional. Más de 200 tenistas hacen parte de la cuarta etapa circuito infantil y por categorías que se realiza en Medellín. Estos eventos departamentales buscan subir el nivel de los deportistas. Ya aprenden a conocerse más, aprenden a tener más concentración en los partidos y realmente ya ha llamado mucha gente. Este tipo de competencias permiten que los que llevan una menor trayectoria puedan jugar contra oponentes de más experiencia. Estos torneos se dan mucha categoría, aunque juegas con jugadores de diferentes niveles No hay límite de edad para participar en este circuito. En todos los torneos yo busco ir al primer lugar y yo también juego nacionales, pues los grados y también trato de que siempre me vaya bien y salir adelante. Este circuito departamental finaliza el 22 de octubre. Falta la quinta etapa de 2017 con fecha por confirmar.